Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo día en esta vida de mierda Hoy venís conmigo un día a intentar, no sé, sobrevivir, simplemente vivir Hoy es miércoles, el domingo pasado yo iba a subir un vídeo ¿Qué pasa? Mira, aquí pasta de dientes, luego me comimos macarrones con tomate, tira, tomate por la cara En fin, un cuadro Y aparte de eso, mentalmente no estoy en mi pic, estoy un poco taca taca Ayer fui a grabar el vídeo este, que estamos viendo ahora mismo Y me entró el breakdown, porque no me veía guapa, bla 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 Y aquí estamos Ayer ya por la tarde me puse un poco más contenta y dije, va venga Mañana grabo un vídeo, grabo un día conmigo y les enseño pues como me organizo a los días Siendo una chiquita que estudia, trabaja, intenta tener vida social Ahora nos vamos a ir a la universidad, obviamente Que a primera hora tengo con un profesor con el que nos llevamos en general todas súper bien Y yo siempre llego puntual, no porque me guste ser puntual Que también, realmente pues hecho que si empiezo a las 8 y media salgo a las 7 y media de casa Pues es a la hora en la que voy a llegar Y todo el resto de mis compañeras vienen de lejos Entonces no viven cerca, bla 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 Siempre les pilla tráfico o siempre se rompe algo Y acabo estando yo sola a las 8 y media sentada en la butaca de clase Y hasta las 9 no viene más gente Muchas veces, no siempre El otro día pues cuando me quedé al final de clase Porque estaba esperando a una amiga Y este profesor me dijo en plan Vamos a perder media hora de clase El miércoles, no sé qué Y yo ¿Y yo qué le hago? Así me lo dijo como de coña Pero de verdad De que traje ese yo café Él me traía algo sin gluten Y desayunábamos Bueno, para toda la clase, sabes Pero que traía algo sin gluten Porque soy celíaca Así que ahora vamos a bajar Voy a llenar un termo de café Me voy a llevar un brick de leche o algo así La verdad que no sé cómo hacer esta movida Y nos vamos para clase Eso Bueno, hoy la verdad que no me ha quedado nada más el pelo Ya he vuelto de la universidad Vengo un poco atacada Porque como ya os he dicho He venido a enseñaros cómo es un día Estudiando, trabajando, en trabajos de estudiante Y intentando sobrevivir por el camino He tenido clase de 8 y media a 1 y media Me he ido corriendo a coger el bus Lo he cogido el bus Lo he perdido Entonces he llegado como que un poco tarde a mi casa Entonces, ¿qué pasa? He llegado a casa a las 2 y media Más o menos Entonces, yo no tengo coche En plan, el coche que vemos en estos vídeos No es mío, es de mi madre Pues yo lo uso cuando ella me lo deja O cuando ella no lo utiliza ¿Qué pasa? Que ahora mismo mi madre se tiene que ir a trabajar Y yo también Entonces hice un pequeño trato con ella De que yo la llevaba a trabajar y la recogía A cambio de que me dejase el coche entre medias He comido rapidísimo Me he ido a dejar a mi madre He vuelto Y en media hora me tengo que ir A dar clases de matemáticas A un chaval de segundo de bachillerato Sinceramente, si este chiquito está viendo este vídeo Lo siento porque no me he preparado una mierda A la clase de hoy En plan, voy un poco así Normalmente pues sí que me las preparo Llevo cosas hechas Pero hoy no, porque no me ha dado tiempo a nada Así que nada En esta media hora que tengo Me voy a comer un señor yogur Y voy a mirarme un poco las cosas que quiero hacer con él hoy Y los ejercicios Y luego, después de esa clase Que encima tengo que coger el coche Porque no está donde yo vivo Me vengo a casa corriendo Porque tengo una clase online Yo las clases las doy con el iPad de mi padre Igual el iPad que habéis podido ver que yo tengo No es mío Yo se lo cojo por estado Y ahí pues puedo dibujar Y es mucho más fácil dar clase online Es muy cómodo ¿Qué pasa? Que hoy no tengo disponible el iPad Entonces tampoco he pensado Cómo vamos a dar esa clase online Desde aquí igual Lo siento ASMR El yogur de Macedonia Hoy una profe me ha dicho Y esas uñas Qué bonitas son tus uñas Y yo Qué cute Esto no os lo he contado Os lo tengo que contar Vale, ¿os acordáis que yo os he dicho antes? Tal, yo hablé con un profesor De que él traía desayunos Yo también Desayunábamos todos Se le ha olvidado Se le ha olvidado Y he sido yo la única que ha traído algo Pelotas por mil Pero no Lo juro Entonces parece que Le he traído el café al profesor Como quien En las películas de Estados Unidos Las películas americanas El friki de clase Le traía una manzana Para que me tentase al profesor Pues se ha parecido esa Pero no Vale, bueno Pues procedo a verme Cinco vídeos Del profesor 10 de mate Explicando La geometría Del segundo de bachillerato Perfecto Tus muertos Clase 1 Completada Chicos Al final Es sabio explicarle Un montón de cosas Bien, bien No he salido mal la clase Y ahora me toca La clase online En mi casa Ahora tengo que ir Corriendo A mi casa Y ver Cómo cojones Doy la clase Sin el iPad Porque Va a ser una guiada Pero bueno No pasa nada La vida ¿Cómo es? Si la vida te da limones Bueno, eso sería Si tuviese el iPad Bueno, pues si la vida no me da limones Ahora un zumo de naranja Voy a ponerme música Esta, estás tristísima Segundo destino Bueno, segundo destino no Mi casa Pero segunda clase Terminada la clase Ya hemos ganado Unos pequeños Eurillos Entonces Ahora me toca Ir a recoger a mi madre Que ha ido al Mercadona A comprar comida Bien rica Y ahora nos vamos a poner A estudiar Entonces pues bueno Os voy a explicar Cómo me estoy Organizando los exámenes Que me van A dejar calva Y también os voy a enseñar Una manualidad Que estoy haciendo Para Halloween Me voy a por mi mamá Este perro Lleva aquí toda la clase Así He hecho una bolita Ya ha vuelto Son ya las 7 y 37 Entonces Aquí viene Como que todas las cosas Que tengo que hacer Que no son por diversión Las intento acabar Todas antes de las 9 Porque siento como que Las 9 ya es hora de cenar Verte un capítulo De una serie Verte un vídeo de YouTube E irte a dormir Directo Me he hecho Una merendola Me he hecho fuet No me he hecho Me lo he cortado Me he cortado un poquito De fuet Con unas nueces Que se supone Que son buenas Para el cerebro Yo no sé Si eso se lo haya inventado Alguien En plan Porque en realidad Las nueces Tienen forma Un poco de cerebro Antes de yo No sé si eso Se lo ha inventado Alguien O es verdad Pero están ricas Así que me las como Cómo me estoy organizando Yo para trabajar Estudiar Bla 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 Quiero decir Antes de la brevedad Del asunto Decir dos cosas Lo primero de todo Antes que nada Del mundo Mi consejo Para organizarte Es que no te compares ¿A qué viene esto? Yo antes me estresaba Un montón Porque yo veía O amigas O influencers Que también pues suben vídeos En plan Study blog Me pongo a estudiar Cinco mil temas En un día No te compares En general Pero en cuanto a la organización No lo hagas Porque es que es inútil Tú si ves a una influencer Que yo que sé Que se levanta A las cinco de la mañana Se hace un té macha Y se hace unas Cinco tostadas Con cinco huevos revueltos Y con cecina ibérica Luego La vez Que se coge el coche Se va al gimnasio Se tira ahí dos horas Luego se va a la universidad Y luego Se pone a estudiar Toda la tarde Con su Mac Pro Con su iPad nuevo Pro Con su... No sé qué Conoce Levanto a las seis y media de la mañana Muerta de asco Ni desayuno a veces Porque no me da tiempo Me tengo que ir corriendo a la universidad Porque yo no empiezo la universidad A las diez, once Yo la empiezo a las ocho de la mañana Aparte por supuesto De que no tengo coche Tengo que ir en transporte público Luego tengo que ir corriendo Porque me tengo que ir a trabajar Luego tengo que aprovechar Las pocas horas que tengo Para estudiar O simplemente para descansar Entonces Chicos Tus circunstancias No van a ser las mías Ni van a ser las de tu amiga Ni las de tu padre Ni las de tu influencer de confianza Y es así Entonces La frase de hoy es Ajusta tu productividad A tus circunstancias Corazón Sí Tienes que ser productivo Pero dentro de tu margen Dentro de lo que puedes llegar a hacer No puedes proponerte Levantarte a las cinco de la mañana Estar dos horas en el gimnasio Si no tienes coche No tienes dinero para pagar tu gimnasio Y si el gimnasio más cercano Está a 30 minutos en coche No es viable Chicos No es viable Entonces Ser realistas Con lo que tenéis Y con lo que podéis hacer Entonces después de toda esta chapa La conclusión es que Ser realista No te sientas mal Y haz lo que puedas También tienes que ser realista Con lo que tardas en hacer las cosas Me pasaba que yo Ahora Buah Son las ocho menos cuatro Hasta las nueve Me da tiempo a hacer Dos temas Y dos ejercicios Amiga No te da tiempo ¿Cómo te va a dar tiempo A hacer apuntes De dos temas Y dos ejercicios? No te da tiempo Entonces Ponte cosas Realistas Yo por ejemplo Ahora voy a proponerme Acabar dos temas de apuntes Pero porque me quedan Diez diapositivas De cada uno Y si me da tiempo Pues hago más cosas Pero es mejor Proponerse menos Y luego decir Ay que bien Lo he terminado antes de tiempo Venga voy a hacer Un tema más de apuntes Voy a adelantar Que ponerte temas de más Y luego agobiarte Porque ay Dios mío Que es que no me ha dado tiempo Bla 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 No chicos No queremos esa energía Aquí Entonces Una vez dicho todo esto Yo como me estoy organizando El mayor ejemplo Que se puede ver De como me organiza la vida Es viendo el vídeo Porque habéis visto Que yo lo que hago siempre Es ir a la universidad Comer Trabajar Y estudiar Ese es como El modus operandi Yo estoy dando clases Para poder ganarme Un poco de Dinerillo Entonces yo las clases Las estoy dando Por la tarde Muy prontito Es decir Las doy de 4 y media A 5 y media De 4 a 5 y media De 4 a 5 Hoy por ejemplo Si que las tenía más tarde Hasta las 6 y media Pero intento empezar Lo antes posible Para poder estudiar Lo antes posible ¿Por qué? Porque yo de 4 a 5 No voy a estudiar Porque me conozco Porque sé que voy a estar Echándome una siesta Si tengo la oportunidad Entonces Si puedo emplear Ese tiempo De no productividad En dar clases De ganar dinero Pues me sirve Me voy a recoger Así rápidamente El pelo Calma Sí El caso Te he contado Mi vida entera Entonces Los exámenes Yo lo que hago Que lo llevo haciendo Desde el año pasado O hace 2 No me acuerdo Yo como ya os expliqué El notion Yo lo tengo como calendario No lo uso para nada más Porque ya No sé No es práctico Entonces yo El notion Lo tengo Para apuntarme Cuando tengo que entregar algo Cuando tengo que Hacerme examen Pero no tengo ahí Como las cosas Que tengo que hacer Las cosas que tengo que hacer O me las pongo en un post-it O en un papel En plan Mañana tengo que hacer Esto, esto, esto Me lo pego Aquí en el ordenador Y chimpún Ya está Porque me organizo Muy día a día No me gusta organizarme El jueves tengo que hacer Estos apuntes El viernes Estos El sábado Estos Porque yo no sé Qué va a pasar en esos días No sé si de repente Un día voy a estar Todo triste Y voy a estar Llorando en mi cama No sé si un día De repente Va a ser súper productiva Y voy a querer hacer 8 temas No sé si voy a ir retrasada No sé nada Entonces como yo no sé Las circunstancias De la manda De dentro de una semana Pues no me voy a organizar Para dentro de una semana Porque me estreso Yo ya sé Yo ya soy consciente De que tengo que hacer cosas Y de que tengo que estudiar No hace falta que me lo apunte Entonces Lo que hago Es que yo tengo Un bonito Excel Un Excel Por la cara En la que tengo Todas las asignaturas que tengo Ordenadas por fecha de examen A la izquierda Tengo pues Las fechas De mis exámenes En plan Qué día tengo Qué examen Y a la derecha Tengo el temario Entonces pues Como podéis ver Tengo tema 1 Tema 2 Tema 3 Entonces luego Cada asignatura Tiene sus casillas Yo lo tengo configurado Con un formato condicional Por si os interesa Saber cómo se hace Que si yo pongo Sí Se pone en verde Si yo pongo Empezado Se pone en amarillo Y si pongo No Se pone en rojo Entonces Así visualmente Pues puedo ver Ahora mismo Que estamos a miércoles Que tengo bastantes Nos Y bastantes Empezados Y muy pocos Sí Entonces Yo cuando Estoy haciendo los apuntes Pues según empiece un tema Vengo aquí Y pongo Empezado Y hasta que no lo acabo Es decir Hasta que no está Perfecto para imprimir Yo no le pongo El sí Cada vez que voy a estudiar Como ahora Cojo Me abro el Excel Y digo Vale El examen que tengo el viernes Me faltan un montón De apuntes por hacer Vale pues Voy a acabar Que es lo que os he dicho Hace un segundo Voy a acabarme el tema 1 Y el tema 6 Y ya pues me pongo a hacer Otro tema Eso es como yo me organizo Los exámenes Porque siento que es la forma En la que menos me agobio Y la más práctica No sé si os sirve Pero si os sirve Yo me alegro Entonces nada Ya me callo Que llevo 20 minutos hablando Y eso Vamos a estudiar Cuando no he tomado apuntes Subiriendo si en clase O las presentaciones Están como Súper esquematizadas Y necesito Rápidamente Texto Aquí entra Mi amigo Sal JPD Sinceramente Para lo que es Cosas de sabiduría En plan Yo le pregunto Cosas de vaca Que muchas veces Por no decir La mitad o más No tiene ni idea O sea Se inventa cada movida Que en fin Pasarle cosas Y que me las resuma O pasarle cosas Y que me las explique Pues luego le echo un ojo Para ver si tiene sentido Lo que me está diciendo Y si es verdad Pero oye Para ahorrarte tiempo Funciona De maravilla Bueno chicos Ya son las Diez y media De la noche Así que nada Nos vamos a ir a dormir Al final me ha dado tiempo A terminar los apuntes Del tema 1 Y del tema 6 Que era lo que yo quería hacer hoy Así que genial Y lo que os he dicho Al final me ha dado tiempo También a hacer Dos cuestionarios De otra asignatura Y a empezar un tema nuevo Así que Muy contenta Entonces bueno Mañana ya es el día Antes De los exámenes Y ya todo el mundo Me está diciendo Que no voy a ir a clase He tenido un pequeño dilema De si ir a clase o no O quedarme estudiando O qué hacer Pero me dan pena Los profesores Porque a primera Tengo calidad Que la profe me cae muy bien Y encima Ya de por sí Somos creo que Cinco en clase Pues ya encima Si no vamos Ya la pobre se va a quedar sola Y me voy a sentir fatal Luego Tengo instalaciones ganaderas Se supone que mañana Van a hacer un ejercicio En clase Y ese ejercicio Luego seguramente Aparezca en el examen Y no va a haber Manera de encontrarlo Así que Voy a tener que ir Para ver cómo Está el ejercicio Y luego a última Tengo valorización Que la verdad Que ahora mismo Me la podría saltar Sinceramente Pero el profesor Me cae muy bien Y me da un poco de pena Porque es que Siento que mañana Voy a estar yo sola En clase Pero bueno La vida Así que es verdad Que no me ha dado tiempo Hacer otra cosa Que quería hacer Que no os he enseñado Os he dicho antes No sé qué De una manualidad De Halloween Esto De aquí Que tengo aquí esto Un poco lleno de mierda En mi casa Halloween Se vive de otro rollo El capitalismo En las venas Nos encanta Decorar Toda la casa Disfrazarnos Pero no O sea Es que No os podéis imaginar ¿Qué pasa? Los lereles Los lereles No tenemos tanto dinero Como para gastarnos Miles de euros En decoración Para Halloween Entonces La hacemos nosotros Casi toda Entonces Este año La temática Va a ser Víctor Así como Adelanto Entonces mi padre Ya ha hecho Un cartel luminoso Que lo ha construido Él en plan Desde cero Perdón Si no he subido vídeo Es que estoy un poco Desmotivada Me encanta No pero O sea No es mi culpa Ni de nadie Simplemente es la vida Me encanta editar los vídeos En plan Me lo paso súper bien Pero sí que es verdad Que con la presión De tener que editar Tener que Hacer deberes Tener que trabajar Tener que estudiar Tener que hacer Otras cosas Es como que Es un poco Agobio para mí Entonces Como que muchas veces Me frustro Porque siento que Le he hecho Un montón de horas A la edición Sobre todo Porque me encanta Añadirle cositas Y mierda Siento que como Que hay veces Que digo ¿Para qué? ¿Para qué He estado yo Tanto tiempo editando Esto? Pero bueno Y luego encima En plan Metal breakdowns De Que fea que soy Que papada Que no sé qué Que no sé cuántas Que calva Sí, sí Se ve Yo creo que sí que se ve Bueno en fin Eso Entonces Si no subo vídeo Lo siento Es por eso Pero igualmente Os quiero Con eso Y un pequeño bizcocho Nos podemos ir ya A la cama Así que nada Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Ya sabéis que podéis Darle like Me podéis comentar abajo Si os ha gustado Y qué opináis Y esas cosas Porque me encanta Lear los comentarios Es como mi cosa favorita Al mundo Ah bueno También podéis suscribiros Si os ha gustado Y esas cosas Y queréis ver más vídeos Pues también podéis Con esto Y un bizcocho A dormir Chao pescao Los ojos Y decirte cosas Que no sé contarte En mi casa Nada sabe Como lo habíamos planeado Ya pero es que yo creo que